Efectivamente, esta vía la estamos realizando el mantenimiento. Es una vía que quedó aperturada en la administración anterior de la prefectura y que ahora, con la voluntad de nuestro prefecto, estamos realizando ya el mantenimiento. Hemos iniciado en la comunidad de Lentag, la vía cooperativa Lentag-Pichanillas-La Paz. Esta enlace nos comunica con el cantón Nabón y la vecina parroquia de Las Nieves. Es un trabajo conjunto que venimos realizando prefectura, el gas parroquia de La Asunción, gas parroquia de Las Nieves y la alcaldía de Girón también, quien nos está facilitando el material a nivel de lastre para colocar en esta importante vía. Esta vía contempla alrededor de 34 kilómetros desde Lentag hacia La Paz y lo cual hasta el momento tenemos avanzado alrededor de unos 6 kilómetros de mantenimiento. Hoy estamos trabajando ya normalmente con el equipo caminero de la prefectura y el equipo también que estamos facilitando desde el gobierno parroquial, que es un rodillito para el tema de la compactación. ¿Se tiene previsto para cuándo concluirían estos trabajos? En el mejor de los casos estaríamos culminando en la primera o segunda semana de febrero. Tramo del kilómetro 16 más o menos, desde la comunidad de Pichanillas hacia arriba, hacia los límites con Las Nieves del cantón Nabón, había prácticamente solo, se había aperturado esta vía. No era lo más óptimo para transitar, vehículos 4x4 y vehículos que en el verano han aprovechado circulaban por ahí. También hay el ofrecimiento desde la prefectura de colocar desde Pichanillas para arriba hacia la parte alta, Badenes, ya que esta vía es achavezada por varias de las quebradas que en el invierno pueden colapsar o dañar la vía. El costo, 120 mil dólares, más o menos que estaría costando prácticamente este trabajo y que gracias a la prefectura, quien nos está apoyando con la mayor cantidad de equipo, nos va a costar a nosotros como gobierno parroquial alrededor de unos 8 mil dólares más o menos. Agradecer también al compañero de Las Nieves, el presidente compañero de Las Nieves, quien nos está apoyando con la retroexcavadora y también tiene un valor similar al nuestro para esta intervención. Con una vía en óptimas condiciones estaríamos hablando de unos 35 minutos a una media hora de estar ya desde Lentag hacia La Paz y a varias personas que van de peregrinación tanto a la Virgen de Las Nieves como a la Virgen del Cisne. Estaríamos prácticamente abaratando tiempo, abaratando distancias a cada uno de ellos para que puedan llegar un poco más pronto, ya sería un enderezo clave prácticamente en esta vía.